Tienes que hacer un cuadrado, yo este cuadrado lo hice de 22, 22 pulgadas y lo doblas, ya que esté todo bien doblado en cuatro partes, en cuatro partes, lo tienes que doblar, que quede bien en cuatro partes, lo vas a medir hasta el número 10, que viene siendo aquí. Hasta aquí, ya que lo pusiste ahí, le vas a hacer una raya aquí, en el centro, vas a hacer otra raya de este lado, hasta el número 10 y otra para acá, hasta el 10. Cuando hagas eso, agarras una cinta métrica o un, no sé, un lápiz con un hilo o algo y le vas a hacer esto, aquí, y de ahí le vas a hacer así, hasta acá, tiene que quedar hasta el mismo. Ahí está, la solté, no tienes que soltarlas para nada. Le puedes poner un alfiler si gustas aquí o hacerlo cuando tú quieras. Y ahí te va a quedar una rueda. Esta rueda, esto, te va a quedar una curva, la vas a cortar. Como esta tela es muy gruesa, tienes que tener unas buenas tijeras. La agarré un poquito gruesa porque, como es para un gorro para niños, no quería que estuviera muy gruesa. El resultado va a ser un redondo. Queda una rueda. Si tú tienes una rueda algo redondo que te mida las 20 pulgadas, pues lo puedes utilizar. Pero si no, ya sabes, haces un cuadrado, lo doblas en cuatro partes y lo cortas. Le mides 10 para acá, 10 y 10 y ya haces tu raya para que te quede tu redondo. Así como queda. La cabeza alrededor de la cabeza de mis niños, mi lebe, yo no y medio. Lo medí con esta, viene siendo 21 y medio. Hasta aquí. Y lo puse 21 y medio. Agarré esta tela que es como, como manta, pero manta que tiene como esponjita. Esto es para que esté un poquito más gruesa. Aquí así, le voy a poner una costura con esto de aquí. No le voy a quitar lo que sobra, pues para que esté más, más macizo. Y aquí le vamos a poner una costura. Ponemos un alfiler. Y cortamos otro pedazo de tela que nos mida 9, 9, 9 por 21 y medio de largo. 21 y medio porque este mide 20. Mide 20 alrededor. Vamos a mirar. ¿Cuánto mide? Mide 21. Perdón, 21 y aquí estamos dejando 22 por la pulgada extra para la costura. Entonces ahorita les voy a decir cómo vamos a poner esta tela y mezcla. Vamos a ver. Ahora vamos a unir el pedazo más largo del que va en la cabeza, lo vamos a borrar, lo puedes hacer por la pura orilla, porque también le tienes que poner un zig zag. Ahora vamos a borrar. Ya que lo pusiste, lo doblas a la mitad, para que te quede así, aquí es donde vas a meter esto. Yo voy a poner la parte que puse doble para enfrente. No. 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 y aquí vamos a unir la parte de arriba a tu tela redonda tienes que ir a darle aquí yo voy a agarrar como lo de un dedo poquito menos y ganar todo alrededor ya estamos casi terminando de la nave la rueda y aquí pues nada más es pues tú le acomodas a como tú miras todo él el plisado que no te quede ni más ni menos para un lado o sea tú lo dices lo lo divides entre sabrás cómo dividirlo ahora vamos a pegarlo vamos a poner este adentro adentro y lo vamos a poner yo le puse alfileres aquí para que no se me mueva la manta con la esponja que puse adentro para esto le puse alfileres entonces tú aquí ya lo vas a tratar de pegar en el puro bordo de este del que va dentro de la pero aquí es donde tú debes de mirar hasta dónde dejar el el plis es de la tela que te quede todo todo bien acomodadito que no te quede ni más ni menos que quede exacto 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 a la a la parte de abajo le jala si lo acomodas a tu gusto este es el motivo por el que el vano con aguja no con la máquina porque si el vano con la máquina puede que lo no le jale bien y aquí vamos a seguir a pegarlo vamos a poner esto en la orilla de donde en la parte de abajo donde va la esponja y lo vamos a poner con el alfileres todo alrededor pero más hacia abajo para que no te vayas a agarrar con la máquina aquí va la otra línea tú debes de sentir con tus manos ya le pones todos los alfileres todo alrededor eso es para que no se te mueva tenemos que ponerle alfileres para sujetarlo todo alrededor todo el gorro no debajo para que no se nos muevan y ya vamos a proceder a coserlo tenemos que hacer la costura un poquito más hacia adelante de la que y ganamos para que cuando lo volteemos no se nos vaya no sé qué le está pasando a mi máquina pero por no sacar la otra o sea que este que estaba más enfrente como queda un poquito grueso no le estoy dando tan fuerte para que no se me vaya a quebrar la aguja pero si se te la es más delgada pues le ponen un poco más grueso ah 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 ahora ah y aquí y todo lo que nos sobró vamos a quitarle todos los alfileres voy a cortar todo esto que sobra si tu tela no es tan maciza si usted no se lo puedes cortar para que te quede un poquito más macizo cuando lo dobles pero como este ya es mucho pues le voy a quitar todo el borde y vamos a proceder a hacer aquí me quedaron los que iban por dentro ahora miren que bonito se mira aquí le puedes poner un zig zag para que no se te decile y ya nada más lo doblas para que te quieras de lado derecho miren que bonito que el gorro y yo aquí en la parte de adelante bueno esta es la parte de atrás esta es la parte de enfrente aquí yo le voy a poner un letrero puedes ponerle un letrero o un dibujo yo se lo voy a dibujar con pintura de especial para tela y ahorita les muestro como me va a quedar mi gorro que me hizo mi mamá está padrísimo dale like suscribiros adiós